Hola, muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Y bien, estamos aquí donde terminamos el último episodio, lo que pasa que he vaciado todo y aparte, fijaos el espadón que lleva Carlach. Es una espada hit yankee. De acuerdo, evidentemente no es... no es tan bueno. Ah, espérate. Porque no había leído esto de arma Sion y Gagid cuando la empuña un Gris Yankee. Esta arma inflige un D4 de daño adicional. Claro, lo que pasa que en este caso no la emplea un Gris Yankee. Bueno, de momento vamos a dejar este arma por no ir a por la otra. Pero sí que es verdad que en ese sentido no es tan buena esta arma. Sí que es verdad que el escudo que usamos en el otro... en el otro lado tampoco es que sea maravilloso. Así que nada. Vale, por aquí era por donde íbamos a cruzar. Pero como veis, pues el dragón ha destruido esto. Así que vamos a ir por aquí. Vamos a ver con qué nos encontramos. Paso de montaña. A ver qué hay al otro lado. Estás a punto de iniciar una nueva etapa. Atá todos los cabos sueltos antes de seguir. Vale, bueno. No sé si queda alguna cosa o si no. Pero vamos a ir por aquí. A ver con qué nos encontramos. Vale, de todas maneras parece que podemos volver atrás. Así que no... no hay problema. Bueno, fijaos. Es un nuevo lugar con cascadas. La verdad que parece bastante bonito. Y ahí parece que hay un... a un edificio. No sé qué será. Vale. Bueno, a ver. Y además aquí vamos a tener un... Viaje rápido. Genial. Vale. Uy, y el modo del puño ardiente. Parece que ha pasado por aquí la gente de... Uy, mira. Cinco de cuerdas. Una daga. Bueno, cógela. Total. Da un poco de igual. Ahora que tenemos espacio... Pues puede ser un buen momento. Bien. Punto de ruta. Rescubierto. Vale. Vale. Por aquí parece que hay algo. Así que vamos a subir a ver... Que encontramos. Sea lo que sea lo que pudo pasar aquí. Creo que es hace tiempo. ¿Qué pasó? Uy. Aquí hay una jaula. Hmm. Curioso. Cuando menos... Sangre. Y dos civiles por aquí. Uno de oro. Un huevo de gallina. Y una patata. Y aquí... Otro más. Un laudo roto. Vale. Ese de momento... Déjalo. Vale. Vamos a intentar hablar con esta gente. A ver si... No brillan. Así que igual no nos dicen nada. Pero bueno. El cuerpo no tiene nada que decir. Vale. Me parece que ninguno de los dos va a querer hablar. Pero estaría bien... Saber que... Les hizo morir. Por aquí... A ver. A ver. Ahí... Al campamento Goblin. Espérate. Que... Desde aquí vamos al campamento Goblin. No. Vale. Entiendo que desde aquí se puede ir al campamento Goblin. De alguna manera. No sé desde dónde. Pero... Así que entiendo por tanto que han sido los Goblins los que han acabado con esta gente. En alguna de sus incursiones supongo. Sendero de Monasterio de Monasterio de Albarrosa. Vale. O sea que vamos hacia algún tipo de monasterio. Vale. Aquí hay una placa. Vamos a ver... ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Blessed be you, Pilgrim! Take respite now in the dawn's loving gaze. Vale. ¡Uy! Parece la Thunder. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Sigue el paso a través de la montaña. O... O... Eh... A ver... Creche Gielk. Vale. Vamos a seguir entonces... Por este camino. Uy, mira. Aquí hay alguien. Vamos a hablar con esta señora. A ver qué nos comenta. Explorador. Arquitectura es pasible. Buenas posiciones elevadas. Parece vacío. Pero perfecto para una emboscada. Oh. Esa es la misma forma. Pero dentro... Está subiendo con... Brutis, stupid, rude... Githyanki. Tienen la audiencia de llamar ese cajón... Un creche. Como si no fuera un campo de entrenamiento. Honestamente. Les estaba haciendo un favor... A ofrecer comprar uno de sus huevos. ¿Y cómo me he repuesto? Atacado. Y se salió como algún tránsito. ¿Has intentado comprar a uno de sus hijos? ¿Qué? No, por supuesto no. I was merely... Well... Look. Bueno, yo sí creo que puede ser. La violencia se enseña. No es hereditaria. No hace falta robar un niño para saberlo. Tenemos cosas en la sangre. Habría que ser muy idiota para negar eso. Bueno, no has conseguido el huevo. Así que supongo que nunca lo sabremos. No. 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 Pues no lo sé Tienes algo de equipo Dígeno para comerciar Vale, vamos a ver ¿Qué tiene por aquí? Vale, veo bastantes cosas Interesantes Bien, vamos a... Lo primero de todo Vamos a comprar las pociones Pergamino de acerañicos No, eso no me interesa Cacofonía ¿Esto qué... ¿Qué es? Una especie de bastón Quizás, como el mío Hace bastante más daño, ¿eh? Bueno, creo que más bien es un... No es un bastón Sino es... Otra cosa Vale, un arma La tela elegante Agilidad de gato Obtienes agilidad de gato Y aumentas tu puntuación de destreza En dos hasta un máximo de veinte Agil como un gato Y obtienes un bonificador A las tiradas de salvación de destreza Y también aumentas uno de... Ostras, es muy caro, ¿eh? Pero es muy bueno La verdad que es muy, muy bueno A ver Botas de inercia elemental Cuando su portador Inflige daño Vale, nada No me interesa Guantes de ceniza y chispas Esto podría ser útil para... Para... Will, quizás Cuando inflijas un ataque con un arma El objetivo recibirá un penalizador de... Menos un de cuatro A sus tiradas de salvación Contra tu próximo conjuro Nada, no me interesa Rigores del invierno Cuando quien porta este objeto Inflige daño de frío Deja A los objetivos cubiertos de escarcha Durante dos turnos El que tengo yo ¿Qué me da exactamente? Tras un impacto cuerpo a cuerpo Pueden infligir... Vale, lo que pasa es que me da Más uno de juego de manos Que para abrir cosas está bastante bien Talismán cerrar heridas Tras caer moribundo Te estabilizas automáticamente Al inicio de tu turno Curación potente El número de puntos de golpe Que recuperas Se maximiza Vale, pero esto no es para curar, ¿verdad? ¿O sí? No lo tengo claro, la verdad No lo tengo claro Hay cosas muy buenas Ya digo, un tomate, mira Pero esto sí que me... Me gusta bastante Sobre todo para poder subirle Quizás a... A Vesperio Obtienes un bonificador De más unas tiradas de prueba Y salvación, claro Vamos a perder armadura Eso es así Que perdemos bastante Perdemos cuatro de armadura Pero a cambio ganamos destreza Claro, es que esto es ropa Simplemente No sé La verdad Vamos a ver ¿Qué es esto de agilidad de gato? Tiene ventaja En las pruebas de destreza Y solo sufre la mitad de daño Si se cae Bueno El problema Sobre todo Que yo veo aquí Es precisamente El de la armadura Que cuatro puntos Es bastante No nos vamos a engañar Este no me interesa Este habría que ver aquí Bueno, espera Antes de nada Cómprale Ya tenemos un 4% de descuento Vale Ahora lo repartimos Vale Will tiene cazar proyectiles Así que los guantes Tampoco es que me sirvan De mucho Y evidentemente Este muro eléctrico Obtienes más Un bonificador De más uno A la salvación de conjuros Evidentemente Prefiero eso Vale Este lo habíamos dicho Que no Este tampoco Por aquí ¿Qué tenías? Ah, tenías estos dos hechizos Vale En principio Creo que no voy a comprar Nada más Ya digo Esta ropa Si que me Atrae bastante Son 2000 Es mucho dinero Pero Bueno Si hablo con Will Me lo rebajará Algo más Seguramente ¿Cuánto lleva Will La armadura? 10 Y tampoco Se nota tanto ¿No? Es que no sé Hasta qué punto Quiero tener más destreza O no En realidad Bueno Creo que de momento No lo voy a comprar Vale Perfecto Pues por aquí En principio Nada más Vamos a ver Por aquí arriba Hay algo O no hay nada Nada Simplemente es otro Camino más Que comunica por aquí Uy ¿Y esto? ¿Qué es un ataúd? ¿O qué es? Uy Espérate A ver A ver Que aquí tenemos Cosas interesantes Vale ¿Qué era esto? Mina de repulsión Vale Ojo con eso A ver ¿Quién va primero? Va Will Vale Pues Si va Will Esto de mina de repulsión La verdad que ni idea No sé cuántas Minas hemos esquivado La verdad Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Espera ¿Esto qué es? ¿Cuánta vida tiene esto? Velo necrótico Bueno Vale Yo voy a empezar A intentar atacar Con un poco de suerte Podríamos haber hecho Reventar esa mina Pero no Vale A ver ¿Dónde está nuestro querido Pala? Vente por aquí Y pégale a este Con un poco de suerte Acabamos con él Cinco No Pero poco falta El cuervo intentará Acabar con él Si es posible Claro Vale A ver Fin del turno Aquí hay otro Gull Hay que ponerles por aquí Un Un algo A ver Vente aquí Vale Son dos Yo creo que podemos hacerlo Tres Efectivamente Uno menos Y ahora va Nuestro querido amigo Vesperio Que va a hacer un crecimiento Espinoso Por aquí Dale ahí Perfecto Vale Y retírate un poco Por aquí Para que no te puedan Dar tan fácilmente Vale Por aquí tenemos A nuestra querida Carlach Que Vente Hasta aquí Que la venga aquí a pegar Doce Vale De momento No voy a entrar en furia Y aquí tenemos A nuestra Amiga Corazón Sombrío Que va a hacer Espíritus Guardianes Pero en este caso Daño radiante Vale Y vente Aquí Lo más adelante Que puedas ¿Veis? Esto es Lo bueno Vale Voy a crear aquí Un arma espiritual También Creo que ahí A ver No hay espacio suficiente Mira Ahí sí que lo hay Perfecto Bien Y ahora Es el turno de ellos Eso sí Ostras Que hay dos De estos Pastor de la De muerte Vale Bueno Los ghouls De momento No están entrando En esta Cosa Pero este sí que ha decidido entrar Y no sé si llegará Al límite Básicamente yo me voy a Flanquear aquí A ver Pégale a este Que parece más duro Bien No le ha dado Genial Vale ¿Qué tenemos por aquí? Pues dale aquí Tenemos desventaja ¿Por qué? Demasiado Oscuro ¿Por qué demasiado Oscuro? A ver Vente aquí No entiendo ¿Qué es esto De demasiado Oscuro? No sé si es que Está en una parte Que está oscura O qué Vale Bueno De cualquier manera Pégale Vale No hemos conseguido Tirarle hacia atrás Una pena Pero bueno Vale Tenemos por aquí A pala Pégale Bien Al cuervo El cuervo Vamos a intentar Hacer una cosa Vamos a venir aquí Si puede llegar Uy Y a ver si podemos Cegar a este señor Bien Cegado Eso seguro Que nos da Algún tipo De ventaja Vale Pues En principio A ver ¿Qué más Podemos hacer? Podemos empezar A disparar Quizás Son 3 de 12 Vamos a intentar Una rociada Venenosa Vale Lo que pasa Que este No creo que le afecte Gran cosa También os digo Aquí no llega Pues a este de aquí ¿Por qué no? Uy no Pero no quiero avanzar Tanto Prefiero empezar A disparar Dispara ahí Vale Perfecto Vamos a dejar En la retaguardia A este señor Vale Y avanza tú Un poco Vale A este le has llegado A dar Pero al otro Creo que no Ahora sí Vale Evidentemente Hemos tenido Sufrido un poco De daño Pero bueno Eso es lo de menos Vale A este no le podemos pegar A este tampoco ¿Y a este? A este sí Doble coste De movimiento No, no Quiero No quiero moverte Dispara entonces Dale ahí Bueno Nada No hay problema Vale Ya no está Cegado Recibe un punto De daño No hay paz Para los malvados La muerte No es más que Un inconveniente Temporal Reanima A mitad Con la mitad De puntos De golpe Un compañero Caído Contra hechizo No vas a reanimar A nadie No Vale Ha vuelto Atrás ¿Y este señor Qué? Vale Por ahí No hay Uy mira No le ha dado Bueno El cuervo Ha desaparecido Pobre Vale Tú ven por aquí A pegarle a este Bueno No está mal Del todo Así que bien ¿A quién le ha pegado? A Carlach Carlach Se va a venir ahora A pegarle a este Pascual Otro que cae Gracias a La gran ventaja Vale Por aquí Pégale a este Señor No sé Por qué Tiene desventaja La verdad Uff Buen daño Sí señor Vale Pala Venga a pegar aquí Espérate Salta Mejor Y pega Vale Hemos fallado No pasa nada Pala Posiblemente Caiga Sin tardar Mucho A ver Rayo Nauseabundo Espérate 30 Bueno es nivel 3 Vamos a hacer Un rayo De hielo Afecta también A ver Ahí Quizás Dale Fallo Pero le derribamos Así que ni tan mal Con lo cual ahora Carlach Va a tener una ventaja Importante A ver Salta aquí Y pégale ahí Con toda tu Furia Vale Uno menos Y por aquí Tenemos A esta señorita No sé si puede Llegar a Pegarle aquí No te tienes Que mover ¿Verdad? Bueno Hemos fallado No hay problema Curar a alguien Podríamos Curar a Pala Pero Lo veo Despertizar Un hechizo Sinceramente Así que de momento Así Vale Otra vez Un contrahechizo Perfecto La verdad es que tenemos Una party Bastante completa En ese sentido Vale Puedes llegar hasta aquí Vale Bueno No ha sido La mejor De las Acciones Pero bueno Bien Antes de nada Ven aquí A pegar Con Carlach No tengo suficiente Movimiento En serio Tenía que haber saltado Eh Acción súbita No llegas a Pegarle ¿No? Ah Porque tengo Nauseas Vale Por el tío este Que estaba ahí Eh Pues De momento Nada Si hago esto Le quitamos Las náuseas Si que es verdad Que me meto Muy ahí Pero bueno Vamos a intentarlo Al menos Vale Ya no tiene Nauseas Más que nada Porque Carlach Puede hacer Mucho Daño Porque tiene La acción súbita Vale No ha sido El mejor golpe Desde luego Que no Pero bueno Ataque temerario Laceración Linaje del averno Marcador de castigo A distancia O cuerpo a cuerpo Venga Dale Aquí no puedo llegar Vaya por Dios Pues venga Si Tampoco Tampoco llego En serio Pero si le acabas De pegar No lo entiendo No entiendo Por qué Bueno Vale Ahí estamos Hemos hecho Lo que hemos podido Vale Ahora por aquí A ver si le conseguimos Tirar para atrás Excelente Perfecto Perfecto Will Muy muy bien Y Pala Puedes llegar A saltar aquí No Pues de momento Para asustar De Venga Inténtalo Porque no Vale Era algo Que era de esperar Vale Tírale Una llama De estas O podemos tirar A este Venga Dispárale a este No creo que le demos Uf Pues sí que le hemos dado Sí A la Vente Vente Vale Ahora sí que ha conseguido Revivir a uno De sus enemigos Creo que lo ha conseguido Revivir Vale Ahí atacamos Bien Vamos a ir de nuevo Con Carlach Uy Sigues con Náuseas Pues espérate A ver si Vesperio Puede Ah no Porque Vesperio También tiene Náuseas Vale Pues a ver Sálete para aquí atrás Y termina Creo que es por la nube Esta gaseosa Que tenemos ahí A ver Salta ahora aquí atrás Vale Lo que pasa es que aquí Vamos a perder Algunos turnos Podríamos intentar dormir Pero no creo que este señor Se pueda dormir Así que nada Agarra electricizante El objetivo No puede usar reacciones Este conjuro Se lanza con ventaja Contra las criaturas Que llevan Armaduras No creo que pueda Que me den Creo que me influya Gran cosa La verdad Rayo hiriente Miedo Vamos a intentar El rayo hiriente Vale Vale Y por aquí Teníamos la opción De expulsar Muertos vivientes Ah era tan fácil Como hacer eso Pues igual Deberíamos haberlo Usado antes Este no llega Yo creo Efectivamente Vale Genial No sé si desde aquí Podemos retirar Este Todo Todos estos pinchos Vaya Vale A ver Vamos a intentar Desarmar esto Vale Lo conseguimos Bien Excelente Vale Creo que ya se ha ido El crecimiento Espinoso Vale Bueno Desarmado Está Vale Tenemos aquí Bastantes cosas Carlach Vente aquí A estos ghouls No tienen nada Ahora veremos Los pastores De la muerte Que eso supongo Que sí que algo Tendrán O que puede ser Armadura Armadura De placas Vale Eh No Que lo coja todo Carlach Realmente Porque Es Debe pesar Bastante Todo esto A ver Donde tenemos Al otro señor Aquí Vale Y aquí Parece que vamos A poder hablar Con alguien A ver Que nos cuenta Este señor De donde han salido Estos muertos Vivientes Maravilloso Maravilloso ¿Qué estabas haciendo Con Raven ¿Dónde está El duque Raven Ahora? Vaya Una pregunta Malgastada ¿Qué estabas Haciendo con Raven General Tom De Brindle A Absoluto ¿Para qué quiere La absoluta Al duque? Madre Las mejores Preguntas Que hemos hecho ¿Por qué os atacaron Los githyankis? ¿O quién es El general Thorn? Casi que Prefiero esto ¿Por qué os atacaron Con los githyankis? Bueno Hemos sacado algo de información Pero más bien poca Debemos Admitirlo A ver Que tienes Por aquí Para mí Armadura De Placas 18 Ostras Esta armadura Es muy buena Uy Misiva Alza Luna A coger Todo Leer El duque Ravengar Debe ser entregado De inmediato E indenne En la medida De lo posible Las torres De alza Luna No podrán Cumplir Su destino Hasta que Se entregue Al duque Quienes Lo logren Tendrán Su recompensa Quienes Fracasen Sufrirán Primero Mi ira Luego la de cortas Y por último La mía otra vez El general Kethery Thor Efectivamente amigo Efectivamente Joven Grid Yankee Muerta Bueno Nada interesante Joven Grid Yankee Muerta Péndulo Ocular De Contemplador Cocido Maravilloso Mira Ardilla Esta ardilla Tiene algo Han matado Unas ardillas Pobrecías Petate Nada No me interesa Y esto Toxina De gusano Púrpura Vale A ver Estas armaduras De placas Desde luego Que son Muy buenas Envíaselas A Carlach Evidentemente No habíamos cogido Dos Aquí está La otra Evidentemente La armadura De Carlach Es Mejor O debería ser Mejor Al menos Vale Por aquí Es por donde Vinimos ¿Verdad? Si Era el otro Camino Que no Decidimos Coger Vale Vamos a ver Si por aquí Hay algo Espérate A ver Si Aquí hay Flechas Bueno Eso no me Interesa Tanto Uy Espera El cofre Lujoso Si que me Interesa Que era El motivo Por el que Veníamos Aquí Un poco Una trampa Vale Pergamino De marchitar Bueno Sin ser La mejor De las opciones Por cierto Vamos a hacer Un descanso Corto Básicamente Porque Will Recupere Sus hechizos Es la Parte buena De brujo Tiene muy Pocos Espacios De conjuro Pero lo Recupera Con cada Descanso Corto Vale Por aquí Habrá algo O no Habrá nada Vale Luego Por aquí A ver Vamos a subir Aquí arriba Que me parece Que es más Porque por aquí No voy a poder Pasar Muy Muy Probablemente Vale No sé Si son Árboles De estos Giyankis O algo Vale Bueno Aquí hay un joven Giyanki Muerto Bueno Una mira Una poción Que no habíamos Visto ¿Querrá hablar Con nosotros En Giyanki? No creo Que diga nada No Una pena Vale Pues vamos a bajar Por aquí A ver ahí abajo Que es lo que hay Parece que algo Hay Ahora bien No sé Que puede ser La verdad A ver Baja por aquí Vale Entiendo que por aquí Es por donde vamos A algún otro lado Vale A ver Ponte aquí a cavar Y a ver Que encontramos Bueno Pergamino de volar Puede estar bien ¿Qué es esto de aquí? Viejo Cansado Es Gandalf Está preguntando por Gale ¿Querrá matarlo O algo? ¿Puedo preguntar Quien pregunta? Should it be The nature Of our acquaintance That interests you Well you may safely Classify Gale And I As friends Should it be The nature Of your present Interlocutor That you desire To drag From the dark And unknown And I shall be glad To aid in your Quest for illumination And identify myself As Elminster Elminster Ormar Now If this answer Satisfies you Let us linger No longer In this limbo Of indecision But settle On your knowledge Of the individual I seek Mmm No sé si me estará Diciendo la verdad O no Puede que ser Que sí Sí que es verdad Que encontramos un libro De este señor Me parece De ese Elminster Me suena Vamos a decirle Que sí Espero no tener Que matarle No creo que hayan Hecho un Gandalf Malo O sí Vale Vamos a ir Así Si hay algún problema Estamos preparados To be so Please After you My thanks For your Excellent guidance Ah And yonder I spy The object Of my pursuit Elminster The very same Gale And a fair bit Miffed He is too Finding himself Forced to expose His best Pair of boots To so many Miles of country Road On your behalf I don't understand How so On my behalf I was bid And spare Neither time Nor my own self To find you She Sent me Gale You know Of whom I speak But why Out with it Elminster Please Young man Has your sojourn Away from Bordity Washed away Your decorum As well as Your patience Hmm Nigh A ten Day I've gone Without honest Fair Worthy of the name Drank naught But what the sky Entitled my thirst Why Some bread Cheese And a cup of wine Would appear unto me A feast Surely you won't begrudge me A might of rest And repast Before I get Out with it Hmm Shigel Shigel Dónde está Tú de coro Supongo que Podríamos Compartir Algunas raciones No suelo Tener la costumbre De acoger Vagabondes Nada Supongo que Podríamos Compartir Algunas raciones No me acabo De fiar Mucho De este señor Pero bueno Pero bueno Seagel Even in these Barren parts The art of hospitality Begets inspired new works If only one keeps up the practice Oh Father Love Fine Fine I'll turn a deaf ear To the clarion Calls With which My scorn Stomach Tenemos comida de sobra Puedes comer lo que quieras Madre mía No acaba de acabar Al Minster Right You see I That is to say Gale my boy I've come to address A most pressing matter I'll speak as plainly as I can Forswearing the accustomed thrills That decorate my speech I'm here On behalf Of Mr The message And the charge I bring you Are hers Eh De verdad fuiste enviado aquí Como mensajero divino Oh Mr Delicates feet Are ill suited For the hardships Of the road You know Where you went wrong Gale No We didn't Dwell on that Here And now But even so If the evil Is aware of what is happening Is Rechazaría Una intervención divina If Vamos a decirle esto Si hasta los dioses Saben lo que ocurre ¿Por qué nos enfrentamos A estos peligros Sin su ayuda? They choose the instruments Of their will With great precision Sometimes The single drops We think we are Do not realize What What waves we are building up to be Do not discount yourself And by the same token Do not discount your enemy You must know That the absolute Is more dangerous Than you can possibly conceive It threatens All who live Even those who are undying It threatens The gods The weave The very fabric Of the universe itself That is why I have come here To charge you Gail With its destruction But it's mistress Belief That only you Can Seré yo quien destruya A la absoluta Solo Gail ¿Cómo es eso? Sandeces Creencias inútiles Y falsas Espegadas Solo Gail ¿Cómo es eso? The orb Precisely Mistra has granted me The power To Stop the clock As it were On the orb's rush To overpower you Instead You will be able to Unleash It's lethal Combustion At will Interest This could be Help Or hindrance We shall have to see You must find The heart Of the absolute Whatever that may be And Use yourself As the Catalyst That will Serve de catalizador Eso es monstruoso Le estás pidiendo Que acabe Con su propia vida Di lo que quieras Pero no puedes obligar A Gail A pasar por esto Nos liberaremos A la vez De Gail Y la absoluta Dos pájaros De un tiro Vamos a decir Esto No Indeed And I think she trust me to It brings me No pleasure Saying this My friend But such Is Mistra's Will Yours Must be the sacrifice That will undo The absolute And for your sacrifice You Will Be Redeemed Such Is Mistra's Promise With that I've said My Sorry Peace And need Only Bestow Unto thee The charm I was bid It is done Both charge And charm Of being committed Into your care To you I commit into care Gail himself And count on you To shepherd him well On this Strangest of journeys Aún nos queda un largo viaje por delante Encontraremos otra manera Or some other fortune altogether Like moons make swell and wane The Nessian's seas So too The sky's true Even gods Ordain The tidal fates Of mortal days And yet An ocean Born in lonely hours Come Ebb Come Flow Come All That is beyond The breadth Of our dominion Be A moon Unto Yourself Even The waves Of fate Can break upon The shores Of will Farewell My friend Farewell Elminster I'm glad She chose you Wallabaya Estabiliza el orbe nederest de Gail No sé por qué ahora los logros salen en otro lado Pero bueno Será alguna actualización Vale Vamos a hablar con Gail A ver qué Nos comenta Siempre había imaginado a Elminster más imponente Un viejo obsesionado con el que eso no se parece al mago que describen las leyendas No parece muy buen amigo Si solo ha venido a pedirte que te inmoles A ver Esta creo que es la que más me gusta Un viejo no llega a Elminster sin disfrutar de sus comiencias Los que buscan el peligro sobre el queso No tendrán a vivir tan largo Para la señora que lo enviara La severidad de su solicitud no podía ser más claras O mucho más fuerte El tiempo parece tan infinito cuando eres joven Un mes es una edad Un año es una vida Y es una sensación Realizar lo que solo podría haber quedado ¿Te estás planteando seriamente hacer lo que Elminster te ha pedido? Claro Te ofreí la solución más clara a nuestro problema Todo lo que tengo que hacer es encontrar el lugar correcto y el tiempo cerrar mis ojos No entiendo No entiendo ¿Mistra no puede destruir a la absoluta y al propio Elminster? La verdad es que... No doubt she has the power to do so But as for the permission Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs Divine Intervention has a tendency to make things worse, not better Es que estoy lleno de sangre, eh Y eso que hemos luchado contra no muertos, pero bueno Tiene que haber otra manera Me aseguraremos De que lo encontremos, Gale Te lo prometo Bueno, la verdad es que ha dado un giro la historia bastante extraño, la verdad No me esperaba esto No me esperaba esto Sí que es verdad que me gusta que Gale deje de consumir objetos Eso está muy bien Que han puesto aquí el espejo Bueno, da igual Estoy mirando a ver si tenemos a alguien más que quiera hablar con nosotros Pero aparentemente No hay nadie Y este chisme de aquí La verdad es que hemos encontrado un lugar bastante interesante Corazón Sombrío y Lazael se han ido bastante lejos Eso sí que es verdad No sé por qué los han puesto por aquí, cerca de los demás Pero en cualquier caso Por cierto, aquí nos faltan tiendas de campaña, eh No sé si es que en este punto simplemente se generan las que hay O qué Pero bueno, por cierto, ¿dónde tenemos a...? No veo a... ¿Cómo se llama esto? El ruida No lo veo por aquí A chorro de oso lechuza Ah, mira, aquí está Halsing No sé por qué Halsing no tiene su propia tienda de campaña Si viene con nosotros ¿Qué menos, no? Pues sí me gustaría hablar Pero veo que no tengo ninguna opción para hablar contigo Así que nada Pues bueno, en este punto supongo que vamos a terminar el episodio Vamos a dejarlo por aquí Quizás ha quedado un pelín más corto que en otras ocasiones Pero en realidad no tenemos mucho más que hacer Así que yo creo que sí Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo episodio Pues volveremos No sé si hacer un descanso largo Creo que estamos bastante bien en realidad A ver, a Vesperio es al que le faltan más hechizos Y tampoco son muchos Además, con Vesperio siempre tenemos la opción De poder transformarnos en animal Y hacer un poco de combate a melee Aunque sí que es verdad Que desde que tenemos a Carlach El combate a melee Es todo suyo Es su gran Estrategia Su gran ventaja Y evidentemente Lo que le hace Ser el tanque Después, pues bueno Sí que Vesperio puede asumir un poco ese rol Pero como Vesperio es un poco más Soporte En el sentido de que es un poco Uno para todos Pues bueno Y luego tenemos a Will Que es el mago Y a Corazón sombrío Que es la sanadora Que también Últimamente Más que sanadora Hace también Efecto de soporte Con hechizos como Los espíritus guardianes La creación del arma espiritual Y demás Lo cual está genial Pero bueno El caso es que Por ahora Vamos a dejar el episodio por aquí Muchas gracias a todos Por acompañarnos un día más Y nos vemos En el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chao